En Medellín un juez sentenció a 16 años de cárcel a un instructor de buceo por asesinar a golpes a un habitante de calle. Beatriz Rojas, ¿cómo y cuándo ocurrieron los hechos? Mónica, buenas tardes. El hecho ocurrió en el 2015, hace dos años, en el occidente de Medellín, en un sector conocido como el Boulevard de la 70. Hace unos meses, el juzgado 24 penal del circuito de Medellín absolvió en primera instancia al acusado aparentemente por falta de pruebas. Sin embargo, la fiscalía apeló y luego de esto revocaron la absolución y ordenaron la inmediata captura de Andrés Felipe Márquez, que en este momento está siendo buscado por las autoridades y a quien además tiene una circular de Interpol. Andrés Felipe Márquez, de 25 años, fue condenado a 16 años de prisión por golpear brutalmente hasta causarle la muerte a este hombre conocido como el Indio O'Barrigas, un habitante de la calle. El Tribunal Superior ha decidido que había evidentemente un homicidio de carácter preterintencional y en tal virtud condenó a 16 años. Es una condena muy importante, toda vez que reivindica un poco toda esta situación que se presentó y que había sido objeto de absolución. Todo ocurrió cuando la víctima se acercó hasta un puesto de comidas rápidas a solicitarle algo de comer al agresor. Testigos declararon que ante la insistencia del hombre, el atacante reaccionó de manera violenta. Sale y atropella de la manera más brutal hasta producir la muerte a esta persona y eso es lo que las autoridades no pueden justificar. Pero este no es el único caso. La Secretaría de Inclusión Social tiene varias denuncias de agresiones a habitantes de la calle. En Medellín hay alrededor de 12 casos este año de personas que estaban en situación de calle, pero también hay muchos casos de atropellos hacia ellos, de lesiones personales, de puñaladas, de muchas situaciones también. Y que a veces, y es lo que yo hago la invitación, se quisiera excusar porque son personas en situación de calle. Según la Fiscalía, Andrés Felipe Márquez se encuentra prófugo de la justicia. Miren, desde la Secretaría de Inclusión Social agradecieron esta condena ejemplar y le pidieron a las autoridades no pasar ningún hecho de intolerancia y seguir condenando a los responsables por este tipo de agresiones. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.